Este 25 de noviembre estuvimos presentes en la final de la Just Dance World Cup 2019 de México Por fin conocimos a nuestro representante que irá a Brasil el año que entra Vamos a ver un resumen de estas muy divertidas finales Ciudad de México, él es Esteban, adelante Esteban, bienvenido ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a bailar, les gusta bailar más o menos, ¿verdad? ¿Todavía traen condiciones? ¿Sí? ¿Tren condiciones? Acá el robot traen condiciones Dice que no, que está oxidado Tienen que decir cada canción quién es el ganador A ver, primero ustedes, Brian y Eddie Está complicado, está muy complicado de verdad Pero en esta ocasión se lo doy al lado izquierdo Alexis, tienes otro punto, vamos Ok, nosotros se lo vamos a dar a Sony de este lado, al muchacho, a la derecha Alexis se lleva dos puntos por parte del jurado Creo, creo que se lo doy a Daniel No sé, está muy parejo, creo que es por absolutamente nada En esta ocasión creímos que Daniel lo hizo con más actitud, con más energía Pero creo que en este caso le doy mi punto a Alexis El punto que vamos a otorgar nosotros es para Alexis Punto para Alexis, así es que tenemos ganador de la primera ronda Muchas felicitaciones a los dos, lo hicieron increíble chicos Vamos a empezar un poco más a fijar en los detalles, en la coordinación En la cualidad del movimiento, que vaya igual a lo que estamos viendo en pantalla Y esta vez nuestro punto, justo contemplando estas cosas, es para Samantha Los dos hicieron padrísimo, pero creo que mi punto se lo doy a Javier Nosotros como calificamos la actitud que le ponen, la sonrisa, ese ángel que tiene a Chiribilla En esta ocasión nuestro punto va para Sam ¡Sam! 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 Para esta vez amigo, para 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 Samantha también Para Samantha Se lo voy a dar a Javier Javier estamos empatados en esta ronda Para nosotros, por esos detalles de técnica, el mundo lo tiene Samantha. Samantha se llevó hasta el primer punto. A mí me importa mucho la energía porque creo que más que nada es lo que se transmite en las demás personas, ¿no? Los dos lo disfrutan mucho y eso está bien padre, pero creo que mi punto se lo doy a chon, chon, chon. Tambores, por favor. Tambores, tambores, tambores. ¿Cuál es Samantha? ¡Samanta! Esta coreografía me encanta porque refleja mucho de nuestra cultura, nuestras raíces. Se ve que ambos la disfrutaron, pero se veía que la gozaba Samantha y por eso nuestro mundo es el toque a mí. Y con los dos grandes finalistas, Alexis y Samantha, vino un pequeño intermedio para que descansaran, recuperaran fuerzas y dieran todo en el escenario. La gran final era una muerte súbita a tres canciones para que entonces el jurado diera su veredicto final. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Ahí puedo verlo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chicos de Sport Cup 2019, edición México! Chicos, hagan timbac, platíquenlo entre ustedes. Creo que se merecen un gran aplauso, lo hicieron increíble. Entregaron el alma, se notó. Tengan en cuenta que quien mencionemos en este momento, nos va a representar en Brasil, Río de Janeiro, en la edición de Jotas Sport Cup 2019. ¿Están listos para asumir este reto? Bueno, ya está el ganador. Quiero decir que estuvo difícil la decisión, ¿no? Pero desde el principio sabíamos que estos dos iban a estar en la final. Y ahorita que nos reunimos, sí ya cada quien traía a su elegido, pero sí está difícil. Porque de verdad entra a nivel. Eh, ya lo decimos. Ya. O sea, yo estoy listo. ¿De las manos? ¿Están preparados? Tómense de las manos. Venga. ¿Listos? 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 ¿Una? ¿Listos? ¿Listos? ¿Y el gran ganador es? ¿Una? ¿Todos son ganadores? ¿Listos? ¿No saben cómo se siente? O sea, dejar todo aquí en el escenario para llegar a ganar el viaje a Brasil y poder visitar a México. Para mí es como un sueño y hacer una meta cumplida. Pero estoy listo el año pasado y hasta ahorita pude. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!